¿Qué es Gavino Tapia? Gavino Tapia es un vecino de la zona, viene de tener funciones en Vicente López con Jorge Macri, conoce perfectamente todo y él especializa mucho la observación en lo que tiene que ver con niñez, con niñez, vulnerabilidad, así que hace la recorrida en campos de deportes de muchísimos lugares y me encantó poder acompañarlo acá en uno de los campos de deportes donde se da la situación múltiple, el tema de chicos chiquitos, el tema de la colonia de adolescentes y el tema del SEMAE, lo de actividades especiales, los chicos y adultos discapacitados. Bueno, en primer lugar agradecer a Gustavo que me haya recibido, a los concejales que armaron la recorrida y al secretario de deportes. La verdad que recorrer estas actividades es muy lindo ver todo lo que hacen en el distrito por los chicos, por los jóvenes y lo que más me impactó y me pareció muy lindo para replicar, es la colonia de los chicos de 14 a 17 años, que es una edad muy compleja donde los adolescentes se aburren muy rápido y acá uno en la recorrida los vio en el agua, en contacto con la naturaleza, riéndose, moviéndose, así que la verdad, gracias por recibirnos. Sí, la verdad que para mí es muy importante ver el esfuerzo que hace el municipio en las colonias, todos los campos de deportes tienen una, así que el que esté en cada zona, en cada localidad del municipio, tiene un lugar para estar, no necesita estar en su casa o en la calle, perdiendo tiempo, sino tiene que estar disfrutando con sus amigos y es un lujo ver como los chicos, especialmente lo que decían antes, los chicos de 14 a 17, que son por ahí el grupo más vulnerable, puede estar acá contenido, divirtiéndose y haciendo deporte, que es lo más saludable para los chicos.